Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy quería mostraros cómo poder comprar cualquier criptomoneda en Binance y además cómo poder específicamente comprar AXS, cómo poder comprar SLP para poder luego enviarlo a nuestra cartera de running y poder usarlo en el juego AsInfinity. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrirnos una cuenta en Binance. Para ello vas a Binance, metes tu correo electrónico, tu contraseña y lo de siempre, nada que no hayáis visto ya 20.000 veces y después, una vez que estuviésemos dentro, en esta opción de comprar cripto, os aconsejo que si no sabéis mucho inglés uséis el traductor. Aquí podríamos, a través de tarjeta de crédito Visa, a través de un depósito bancario, directamente con la moneda que nosotros tengamos en la cuenta bancaria, por ejemplo, yo en mi caso sería euros, comprar la cantidad de criptomoneda que queramos o que podamos con el dinero que tengamos para gastarnos. En este caso aquí, directamente puedes comprar un cierto número limitado de monedas, por decirlo de alguna manera, las más conocidas. Como veis está el Bitcoin, hay monedas que están subiendo mucho como el Matic, los USDT, Ethereum. Entonces aquí simplemente si tú quisieses Ethereum, aquí lo podrías comprar directamente. ¿Cómo podríamos hacer para comprar monedas como los AXS que son necesarios para reproducir a los Axis y yo aquí no puedo comprar? Bien, pues sería tan fácil como venirte a tu cartera y una vez que estuvieses en la cartera, yo aquí ya tengo dinero, tendrías que irte a darle a depositar. Entonces, le darías a depositar dinero y igual elegirías la divisa que tengas en la tarjeta, tu tarjeta y lo de siempre, poner toda tu documentación, aceptar en la aplicación del banco y entonces ya tendríamos ese dinero aquí en nuestra cartera. Como veis se me está cambiando a inglés todo el tiempo, pero bueno, no es un problema. Bien, aquí en mi cartera yo puedo ver todas las monedas que tengo y como veis ahora mismo tengo Ether. Compré Ether porque estaba muy bajo de precio, han pegado un bajo muy grande todas las criptomonedas, entonces estos días que yo no sé si fueron 50 dólares los que tenía, todos los días ha estado subiendo de precio el Ether y por lo tanto el dinero que tenía en la cuenta ha estado subiendo. La verdad es que ha sido una lástima en este momento no haber tenido más dinero para aprovechar esta subida, pero bueno. Y bien, como ahora nosotros, por ejemplo, si tenemos en nuestra cuenta euros, lo podemos cambiar para comprar, pongamos AXS, pongamos que yo quiero ponerme a reproducir el cual es mi caso y quiero comprar AXS para empezar a reproducir en el juego. Bien, lo que tendríamos que hacer es venirnos aquí a Trade y nos iríamos al avanzado. Aquí en el Trade avanzado puedes elegir cualquier moneda y aquí nos dispondríamos a elegir la moneda que queramos cambiar. Si, por ejemplo, tú lo que quieres es AXS, aquí vendrían las opciones que te da con las que puedes comprar AXS. Aquí, como vemos, podríamos comprar AXS con Bitcoin, Coin, con USDT, con BUSD y con BNB, que es la moneda de Binance. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que tener alguna de estas monedas para poder comprar AXS. Yo, como ahora mismo, lo que tengo en mi cuenta es Ethereum, no podría comprar. Yo, por ejemplo, USDT tengo algo, pero tengo muy poquito. Tengo 0,000, entonces no me dejaría comprar AXS porque no tengo suficiente dinero. ¿Qué tendría que hacer yo, por ejemplo? Como tengo Ethereum, buscar aquí Ethereum y buscar por qué moneda me conviene a mí vender este Ethereum. Como hemos visto antes, los AXS, una de las monedas por las que se puede vender, con las que se puede comprar y por las que se puede vender, es el USDT, que es una moneda que se puede vender prácticamente por cualquier otra. Es como dólar virtual. Tiene prácticamente el mismo valor que el dólar y es una moneda muy estable. Entonces, ¿qué haría yo para comprar mis AXS? Simplemente me vendría aquí, Ethereum por USDT, y entonces le daría a vender. Vale. Yo, como veis, tengo disponible 0,0274 Ethereum. Aquí os va a venir el Ethereum que tengáis en vuestra cartera y con darle a vender, ahora mismo no se vendería porque aquí si veis esta opción de límite, lo que hace es que tú pones un límite en el precio por el cual comprar. ¿Qué quiere decir? Que si el precio no está a 2,560, no se me va a comprar. Ahora mismo, como veis, está a menos, por lo tanto, se me compraría. Entonces, para comprarlo directamente al precio de mercado, con que le demos aquí a Market, se nos compraría precio de mercado. Aquí puedes elegir cuánta cantidad es la que quieres vender. Yo quiero vender mi 100%. Espera, no, me he liado. Yo lo que tengo que hacer es comprar, ¿no? No, lo que tengo que hacer es vender. Estoy con Ethereum para USDT. Pero, ¿y por qué me pone aquí 0,02? Vale, pues aquí lo vendería directamente. No sé por qué está fallando la orden. Vale, no, no ha fallado la orden. No sé por qué. Me he hecho un lío yo solo, pero como veis, tengo aquí el USDT. No sé. Vale, el primer paso está dado, que sería tener la moneda que a ti te interesa para comprar la moneda que tú quieres. En mi caso, yo tenía Ether. Tú tendrás la moneda de tu país. La vendes por eso. ¿Y ahora qué tendría que hacer yo? Pues buscar aquí simplemente Axe y cambiarlo por USDT. Madre mía, me he quedado en Bavia y un momento que... Y entonces yo me gastaría mis 70 USDT en comprar Axe. Le daría a comprar a precio de mercado y ya estaría. Y ya estaría. Ahora me vendría aquí a mi cartera. Pues igual, para comprobar que ya no tengo USDT y que ahora los 70 dólares esos son en Axis. Aquí he perdido algo de dinero por lo que se me ha quedado aquí porque algo de comisión te cobran cada vez que haces una transacción de estas. O sea, siempre que le des, dale con cabeza y sabiendo qué moneda quieres comprar y por qué. Porque como estés ahí mareando, te vas a dejar el dinero simplemente en comisiones. Y una vez que yo ya tuviese los Axis, pues simplemente con darle aquí yo podría elegir ya a qué cartera quiero enviar. En mi caso, estos Axis los quiero enviar a mi cuenta de MetaMask para de mi cuenta de MetaMask pasarlo a mi cuenta de Rounding y tenerlo ya en el juego. Bien, simplemente con que le diésemos aquí se copia a nuestro portapapeles nuestra dirección de MetaMask y con pegarla aquí ya solo tendríamos que simplemente elegir la moneda y elegir la red. Ahora mismo solo puedo elegir la RC20. Uf, 19,38 de comisión. Uf. Es mucho. Está muy caro ahora mismo el gas, eh. Está muy caro ahora mismo. Me parece... Me parece muchísimo, o sea... Es una tercera parte. Es casi una tercera parte lo que tengo que pagar. Y luego, una vez que tenga que pasar de MetaMask a Ronin, también tengo que pagar otra comisión. Entonces... Ahora mismo, más bien, no me conviene mucho pasarlo. Me tendría que esperar a un momento en el que no esté tan congestionada la red de Ethereum, por ejemplo, de madrugada. Aunque, claro, cuando aquí es de madrugada, en otros países es de día y están a tope. No sé. Me voy a esperar un poquito, la verdad. No voy a pasar esto ahora mismo. Y bueno, aquí voy a acabar el vídeo por hoy y ya cuando consiga encontrar un momento en el que el gas esté un poquito más bajo porque esto me parece muchísimo. Pasaré los sacs a MetaMask y luego de MetaMask a Ronin, que son unos pasos muy simples. Simplemente tendríamos que darle a a Withdraw. Se nos abriría en MetaMask. Bueno, le voy a dar y ya está. Tú le darías a continuar. Hostia, no, no. Siempre leed atentamente porque aquí me pone esta transacción no puede ser cancelada. A ver, yo ahora me saltaría aquí el MetaMask para confirmar. Siempre te salta y si no le das a aceptar no empieza la transacción. Pero, por si acaso, siempre haz caso a lo que te digan. O sea, entonces voy a estar pendiente de a ver cuando baja el gas me informaré de a qué horas puede estar más bajo para meterlo al juego y ya estoy buscando Axies con Zero Brick Caume para comprarme un tanque, comprarme un pájaro, hacer vídeos sobre ello, sobre cómo los compro, hacer vídeos de cómo los reproduzco y cuáles voy a juntar y por qué. Y luego haré vídeos también cuando se abran los huevos viendo qué es lo que ha salido y quizás nos llevemos alguna sorpresa. Esperemos que sean buenas. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en otro vídeo. Suscríbete para más noticias y para ver cómo va mi canal, para ver cómo sigo con la cuenta de Axie, cómo voy creando cada vez más becas, cómo voy creando cada vez más Axies y bueno, nos vemos pronto. Chao.